Shin Megami Tensei Persona es una franquicia de videojuegos que hoy en día goza de una gran popularidad entre los fans del género de los videojuegos de rol, éxito de tal dimensiones que ha logrado atraer a una nueva camada de fervientes seguidores. En estricto sentido, los Persona son videojuegos de rol y simuladores sociales, pero con un toque más íntimo, que va más allá de todo lo antes visto, ya que nos muestran la vida diaria de un joven y sus actividades, que van desde estudiar para los exámenes, trabajar para conseguir un poco de dinero y en dicha cotidianidad se entrelazarán elementos fantásticos y existencialistas, generando en su conjunto una experiencia con la cual muchos de nosotros podemos conectar. Pero no debemos dejar que su colorida presentación, el bello diseño de personajes, su fantástica música, así como todo el estilo que derrochan los juegos de esta saga, no se engañen, ya que no estamos tratando con un videojuego simple en lo que a narrativa y trasfondo se refiere, ya que nos toparemos a lo largo de sus múltiples entregas temas que en la mayoría de los casos son considerados tabú para diferentes culturas. Pero basta de presentaciones y mejor comencemos por el principio. Revelations Persona es un videojuego de rol por turnos, el cual tuviera su lanzamiento inicial durante el ya lejano año de 1996 en territorio japonés y que fuera desarrollado así como publicado por Atlus en la original PlayStation y tres años más tarde recibió un port para la Windows PC. Su historia nos pondrá al control de un grupo de estudiantes que después de jugar con fuerzas que van más allá de su entendimiento, se ven envueltos en una serie de eventos sobrenaturales y para poder sobrevivir deberán invocar el poder de su persona. La exploración en esta primera entrega la realizamos a través de distintas locaciones como son la escuela y sus alrededores. El combate por su parte se nos presenta por turnos y para avasallar a nuestros enemigos deberemos de hacer uso de diferentes armas, spell cards así como el inconmensurable poder de nuestras personas. Una de las mayores características dentro de esta saga es poder dialogar con los demonios a los cuales podremos enojar, asustar o alegrarlos y dependiendo del resultado recibiremos una recompensa o castigo. Ya durante el año 2009 recibió un port titulado Shin Megami Tensei Persona, nombre por el cual actualmente es mayormente conocido y solo un año más tarde fuera lanzado en Europa. Este port recibió nuevas cutscenes así como un retrabajo de su traducción al inglés, el cual era más fiel a la fuente original. Adicionalmente también fue publicada la versión original durante el 2018 dentro del catálogo de los PlayStation Classics. Revelation Persona comenzó su desarrollo justo después del lanzamiento de Shin Megami Tensei If, bajo la idea de crear una subserie que se enfocara en un grupo de estudiantes. Esta entrega contó con muchos talentos entre sus filas como son el legendario diseñador de los personajes Kazuma Kaneko entre muchos otros. Kazuma para crear a los personajes se inspiró en múltiples miembros del staff así como actores famosos de la época. El apartado musical fue elaborado por múltiples compositores y artistas pero de entre todos ellos resalta el maestro Shoji Meguro, quien en esta ocasión nos deleitó con un conjunto de piezas musicales fuertes así como penetrantes que fácilmente te transportarán a ese mundo de pesadilla, combinado con ritmos suaves con un toque muy noventero. Para crear este mundo los guionistas tomaron inspiración de la psicología analítica en especial de los trabajos de Carl Justat-Jong. Persona 2 Innocent Sin es un videojuego de rol por turnos desarrollado por Atlus y el cual salió a la venta originalmente durante el año 1999 en su natal Japón, siendo esta la segunda entrega dentro de la franquicia y secuela directa de Revelation Persona. Su historia nos transportará a una ciudad ficticia conocida como Sumaru, en la cual controlaremos a un nuevo grupo de estudiantes de la escuela Seven Sisters y tomaremos el control de Tetsuya Suo, quien junto a su equipo deberán de enfrentarse a un ser conocido como Joker, quien siembra el caos y destrucción en esta ciudad. La exploración en esta segunda entrega la realizaremos a través de distintas locaciones como son nuevamente la escuela y sus alrededores con una vista semicenital. El combate por su parte en esta entrega se nos presenta por turnos y para derrotar a nuestros enemigos nuevamente tendremos acceso a diversas armas así como magias, a través del uso de nuestras personas y en relación a su precuela el combate esta vez se presenta un poco más fluido. Una de las mayores características dentro de esta saga es poder dialogar con los demonios, mecánica que regresa para esta segunda entrega. Y dependiendo de quien hable con el demonio podremos recibir diferentes respuestas, como son enojarlos, asustarlos o alegrarlos y dependiendo del resultado recibiremos una recompensa o castigo. Adicionalmente contaremos con una mecánica conocida como Rumor System, la cual nos permitirá esparcir chismes por toda la ciudad, los cuales influirán en los eventos futuros a nuestro favor. Ya durante el 2011 la PlayStation Portable recibió un port de esta maravillosa entrega bajo el nombre Shin Megami Tensei Persona Innocent Sin. Su desarrollo dio oficialmente inicio justo después de que fuera publicada su precuela. El diseño de los personajes corrió de las plumas de Kazuma Kaneko y Shigenore Soejima. El motivo por el cual su versión original no fue lanzada fuera de Japón se debió a que el equipo de desarrollo fue recortado sustancialmente. Y sobre todo también a preocupaciones de Atlus debido a los temas de este juego y que recibieran pocas ventas debido a ello. Y ya durante el año 2000 recibió una secuela directa de la cual hablaremos a continuación. Persona 2 Eternal Punishment es un videojuego de rol por turnos desarrollado por Atlus en exclusiva para la PlayStation 1 durante el año 2000 en su natal Japón. Así como América, siendo esta la tercera entrega de la franquicia en ser publicada. Esta historia nos transporta nuevamente a Sumaru City, unos meses más tarde del final de su previa entrega y en esta ocasión tomaremos el control de Maya Amano, quien se encuentra investigando un fenómeno maligno conocido entre la gente como Joker Course, el cual ocasiona que los deseos y rumores de la gente se vuelvan realidad, creando caos y confusión por toda la ciudad. La exploración en esta segunda entrega la realizaremos a través de distintas locaciones como son la escuela y sus alrededores, nuevamente con una vista semi cenital. El combate por su parte se nos presenta por turnos y, para acabar con nuestros enemigos, tendremos acceso a diversas armas, así como magias, a las cuales accederemos gracias a nuestras personas. En esta ocasión también podremos dialogar con los demonios y, dependiendo de cómo se desarrolle la charla, obtendremos diferentes reacciones que pueden ir desde alegrarlos, asustarlos o enojarlos, y en base a eso recibiremos un castigo o recompensa. Ya durante el 2012, Atlus publicó un remake para la PlayStation Portable, el cual se quedara exclusivo de territorio nipón, pero como premio de consolación se publicó la versión original vía PlayStation Classics para su descarga digital durante el 2013 y, aunque no era lo que esperaba, pues peor es nada ¿no? Esta segunda parte se realizó debido a que el guionista Tadashi Satomi sentía que aún tenía cosas por contar de este universo. La música para esta entrega nos presenta una combinación de jazz, blues, así como ritmos electrónicos. Persona 3 es un videojuego que combina elementos de rol por turnos, así como simulador social. Desarrollado y publicado por Atlus y, cronológicamente, es el cuarto título de la saga, el cual saliera a la venta durante el año 2006 en Japón, en exclusiva para la PlayStation 2. Durante esta aventura tomaremos el control de un joven quien por diversas causas deberá unirse a CIS, un grupo de estudiantes que tienen como misión investigar los extraños acontecimientos que se han estado manifestando en su ciudad, fenómenos conocidos como la hora oscura. Un periodo de tiempo comprendido entre el fin de un día y el comienzo del otro, durante el cual se han reportado misteriosas muertes y desapariciones. Cada miembro del equipo contará con la habilidad especial de invocar a su persona para pelear contra los habitantes de la hora oscura, criaturas de pesadilla cuyos poderes exceden la misma imaginación humana. Persona 3 no solo es un juego de rol, ya que se conduce como un simulador social. Dicho de otra forma, cuando no estemos peleando, vamos a estar entablando amistad con vecinos y compañeros de clase, con el fin de crecer como ser humano. Por lo cual deberemos realizar diversas actividades durante un año escolar, y este periodo se dividirá en días durante los cuales podremos realizar diversas actividades, salir con nuestros amigos, ir a la escuela, trabajar a medio tiempo y hasta encontrar el amor. Todos estos elementos se verán reflejados en las estadísticas de tu personaje y entre más fuertes sean tus lazos con los que te rodean, más poderoso será tu persona, mecánica conocida como social link. Adicionalmente deberemos realizar otras actividades para así poder aumentar nuestras estadísticas. Contaremos con tres diferentes habilidades como son Encanto, Coraje y Academics, los cuales podrás mejorar de diversas maneras, por ejemplo, estudiando o contestando correctamente a ciertas preguntas durante clase. Algo que debemos tener muy en cuenta en Persona 3 es que todas las mecánicas son codependientes, esto quiere decir que están vinculadas las unas a las otras. Por ejemplo, habrá personajes que solo hablarán contigo si somos lo suficientemente inteligentes a su criterio, o cuando un personaje nos haga una pregunta, solo podremos responderle si tenemos el suficiente coraje. La exploración la realizaremos en la escuela, los dormitorios, así como la ciudad, y dependiendo de la versión que estés jugando, se presentará de una u otra forma. La versión que yo jugué nos presenta una vista cenital como si de un juego point and click se tratase, tanto en la escuela, así como en la ciudad. Y durante los calabozos, también conocidos como el tártaro, tendremos una vista cenital donde podremos apreciar los modelados de nuestros personajes en toda su gloria, zonas las cuales se conforman de diversos niveles procedurales, los cuales a su vez tendrán un esquema laberíntico. El combate en sí es muy tradicional ya que nos encontramos con un sistema por turnos y podremos optar por solo controlar a él o la protagonista y dejar que el resto de la party la maneje la inteligencia artificial, opción que puedes desactivar para tomar el control de la party completa. Claro está esta opción, dependerá de la versión que estés jugando. Así también tendremos como arsenal diversas opciones como son el ataque cuerpo a cuerpo, magias las cuales estarán vinculadas a cada persona. Dicho de otra forma, cada miembro del equipo solo dominará un elemento, por ejemplo, viento o fuego. Dichas magias irán evolucionando por otras más poderosas conforme aumentemos nuestro nivel. Estas habilidades también se dividirán en ataque, soporte y modificación de estados. Tanto las personas como las sombras poseen fortalezas así como debilidades, por lo cual si realizamos un ataque crítico mediante la debilidad del enemigo, éste lo dejará noqueado y así tendremos la oportunidad de ganar un segundo ataque consecutivo. Y si jugamos correctamente y noqueamos a todos los enemigos, podremos ejecutar el All-All Attack, en el cual toda nuestra parte atacará en conjunto a todos los enemigos, causando una gran cantidad de daño. Persona 3 Fez es lo que podríamos llamar una expansión al título original. Entre sus añadidos, nos encontramos con un nuevo epílogo, en el cual controlaremos a Eggies y mucho contenido nuevo. Fez salió al mercado en su natal Japón el 19 de abril del 2007. En dos versiones, la standalone y la versión del director, y en el resto del mundo recibimos una versión combinada durante el 2008. Esta versión fue publicada en la PlayStation Network durante el año 2012 como parte de los títulos PS2 Classics que salieran en la PlayStation 3. Persona 3 Portable, como su nombre lo indica, es la versión portable de Persona 3 y que saliera a la venta durante el año 2009 en Japón y en años consecutivos en el resto del mundo. Esta entrega trajo tanto mejoras así como retrocesos a la fórmula, como son. La posibilidad de escoger a una protagonista, lo que obviamente produjo leves cambios tanto a niveles estéticos como en la historia. Un ejemplo de ello sería el cambio en la apariencia de Orpheus, así como el cambio en el género de Elizabeth, quien pasaría a llamarse Theodore, así como repercusiones en el social link. Se añadieron también dos nuevas dificultades para todos aquellos amantes de los retos. También se revisó el sistema de combate, el cual se asemeja al de Persona 4, ya que ahora podremos tomar el control de cada personaje dentro de la party, para así tener el control total del combate. Se añadió también el comando War, con el cual los miembros del equipo protegerán al protagonista de ataques fatales, ya que si el prota muere, se acaba el juego. Otro nuevo cambio que no necesariamente fue positivo fue la sustitución de la exploración de los mapas en tu día a día por una especie de mecánica point and click. Las escenas animadas fueron cambiadas por secuencias con gráficos del juego y unos dibujos a los que decirles feos es quedarse muy corto. Y ya durante el 2023 se publicó un port de Persona 3 Portable, el cual lo puedes jugar en el ecosistema Xbox, la PlayStation 4, la PlayStation 5, PC y Nintendo Switch. Adicionalmente estos últimos meses andan rondando un rumor de un posible remake, el cual usaría el motor gráfico de Persona 5 y aunque la idea me entusiasma mucho, yo preferiría un remake de los primeros tres de la PlayStation 1. La música de esta entrega mezcla dos tonos, uno alegre así como uno sombrío. Y para su paleta de colores se escogió una tonalidad azul la cual representa la depresión en la cual viven en un inicio nuestros protagonistas. La importancia de esta cuarta entrega de la saga Persona radica en que a partir de este título se introdujeron muchas de las corrientes de diseño que a la fecha perduran y aún más importante lo dotó de ese estilo único con el cual toca temas tan profundos como es la muerte, la depresión, la apatía y la rebeldía. Temas que a pesar de su pesado fondo son tocados de manera sublime e implementados en una trama oscura que no olvida que también hay espacio para la diversión. Una 4 es un videojuego de rol y simulador social desarrollado en exclusiva para la PlayStation 2 por Atlus y el cual saliera a la venta durante el mes de julio del 2008 en Japón y solo un año después en el resto del mundo. Durante esta aventura tomaremos el control de Yu Narukami, un ordinario estudiante de preparatoria quien por diversos motivos debe abandonar su ciudad natal para vivir en un pequeño pueblo durante un año. En un principio, su día a día se desarrolla con normalidad, pero en cierto punto de la trama se ve involucrado en una serie de extraños homicidios que han estado asolando al pueblo, motivo por el cual nuestro protagonista junto con sus nuevos amigos se ven obligados a develar los misterios que se ocultan detrás de estos paranormales sucesos. La historia en Persona 4 es un tanto complicada ya que es más de lo que podemos ver a simple vista, ya que es muy interpretativa. La trama mezcla la fantasía con elementos de psicología analítica, así como la sociología, abordando temas como la personalidad, la figura del yo y de esta manera nos lleva en un viaje introspectivo de autodescubrimiento y crecimiento personal de nuestros personajes, que nos enseñará a dejar atrás los complejos y ataduras que nos limitan para lograr así la mejor representación de uno mismo. Para hablar del gameplay de Persona 4 me gustaría abordarlo desde dos puntos de vista. El primero es el gameplay que podríamos llamar social y por el otro lado el gameplay de combate. Empezaremos hablando del gameplay social en el cual encontramos diversas mecánicas como son el social link y los arcana. En este apartado disfrutaremos del día a día de nuestro protagonista, su vida normal por llamarlo de alguna forma, en la cual podremos realizar diversas actividades como son ir a la escuela, salir con amigos y pasar tiempo con la familia o simplemente trabajar. Por otro lado nos topamos con el TV War, lugar en el cual se lleva a cabo todo el gameplay de combate, y en el nos enfrentaremos a seres conocidos como sombras, las cuales podremos combatir gracias a la invocación de nuestros Persona. Es recomendable prestar igual atención a estos dos elementos que conforman su gameplay, ya que se relacionan y complementan fuertemente. Uno de los aspectos más importantes dentro de esta saga son las relaciones interpersonales, debido a esto el videojuego te pondrá en situaciones en las que deberás relacionarte con diversos tipos de personas, como pueden ser tus compañeros de clase, parientes y hasta una abuelita con la que te topas por casualidad. Elemento mejor conocido como social link Una vez entablada una amistad, el videojuego nos presenta a los arcanas, los cuales son representados por los arcanas del tarot, que a la vez representa un aspecto de su personalidad, por lo cual será tu misión fortalecer los lazos de amistad para así aumentar su nivel. El combate puro y duro se llevará a cabo en un mundo paralelo donde las pesadillas así como tus más profundos miedos se materialicen. En este extraño y bizarro lugar deberemos explorar diversos calabozos, los cuales se generarán de manera procedural y que se conformarán de varios niveles y al final de ellos deberemos luchar con un final boss, para así rescatar a la víctima de turno. Pero siempre deberás tener en cuenta que tendremos un tiempo límite para completar cada calabozo, debido a eso deberemos de poner especial cuidado en la gestión del tiempo ya que si no, nos llevaremos una desagradable sorpresa. El jugador podrá entrar en combate con el simple contacto con las sombras, que merodean por el mapa, pero si las atacamos primero podremos empezar el combate con la ventaja de ser el primero en atacar, la recompensa puede parecer poca pero es indispensable ya que el juego es bastante difícil. Nos encontramos ante un juego de rol clásico por turnos, en el cual combatiremos con una parte de hasta 4 personajes y tendremos acceso a ataques físicos, habilidades mágicas elementales, tanto de ataque así como de soporte. La forma de obtener personas en esta quinta entrega es mediante el arcana chains, una especie de juego de azar que adicionalmente te podrá brindar otras recompensas. Fuera de los calabozos podremos acceder al velvet room, una especie de espacio onírico en el cual se encuentra Igor, el amo del lugar. Acompañado de Elizabeth, su bella asistente, quienes te darán acceso a diversas mecánicas de entre las cuales destaca la fusión de personas, con la cual podrás crear a través del sacrificio de dos o más de estas criaturas, seres de mayor poder y el resultado dependerá del nivel de tu social link y el nivel de los arcanas. Durante los combates podremos hacer uso de una mecánica de debilidades y fortalezas según su elemento, el clásico piedra papel o tijeras, en el cual si pegas a tu enemigo con elemento al cual es débil le harás una gran cantidad de daño y adicionalmente podrás noquearlo y si logras noquear a todos los enemigos podrás realizar el out out attack, mediante el cual podrás infligir una gran cantidad de daño a todos los enemigos. Nos toparemos también con el follow up attack, en el cual si cumplimos ciertas condiciones durante el combate dos personajes podrán realizar ataques consecutivos y el ratio de ejecución de esta habilidad será mayor o menor dependiendo del nivel de amistad que tengamos con cada personaje. El apartado musical fue principalmente compuesto por Shoji Meguro y también se contó con el talento de Shihoko Hirata, quien le diera voz a múltiples pistas musicales, por su parte las letras fueron escritas por Reiko Tanaka. En palabras de Shoji Meguro, los temas Pursuing My True Self así como Rage of the True fueron compuestos con la intención de reflejar los conflictos internos de los personajes principales, así como el esfuerzo que estos realizan a lo largo del desarrollo de la historia para superar sus problemas y complejos. Persona 4 Golden es un remake que saliera a la venta durante el año 2011 en exclusiva para PlayStation Vita, el cual expande la historia añade un nuevo personaje llamado Merry y que en lo jugable se mantiene igual ya que la versión de PlayStation 2 es prácticamente perfecta, versión que durante el 2022 fuera porteada para consolas de actual generación. Y por fin llegamos a Persona 5, que es un videojuego de error por turnos desarrollado por Atlus, el cual saliera a la venta originalmente en Japón durante el año 2016 en exclusiva para la PlayStation 3, así como PlayStation 4 y solo un año más tarde recibiera su lanzamiento global. Ya más actualmente, recibió un relanzamiento bajo el nombre Royale, el cual se encuentra disponible en todas las consolas de la actual generación y PC. Esta sexta entrega nos pone al control de un joven de nombre Ren, quien debido a una injusticia es acusado de un crimen que no cometió, y debido a ello es exiliado de su ciudad y en la nueva, es tratado como una escoria, siendo etiquetado como si fuera el peor de los criminales. Situación que lo llevará a volverse el líder de los Phantom Thief, un grupo de jóvenes rebeldes que luchan contra las injusticias del mundo de los adultos, a través de una dimensión aparentemente desconocida en la cual podrán despertar el poder de su persona, criaturas de fantasía que representan su más ferviente deseo de libertad de las ataduras morales. La exploración la llevaremos a cabo en múltiples y coloridas locaciones, muy similares al Japón moderno, en las cuales podremos realizar una gran cantidad de actividades como trabajar, hacer ejercicio, comer, entre muchas otras. Las mazmorras que ahora llevan el nombre de palacios, dejan atrás su sistema procedural para brindarnos unos calabozos finamente diseñados, los cuales serán el reflejo de los más oscuros deseos del antagonista de turno. Y para no perder la costumbre, también podremos acceder a los Mementos, una serie de calabozos que en un principio nos servirán para farmear experiencia y realizar misiones secundarias. En este apartado se añade una nueva mecánica al ataque preventivo en forma de sigilo, que nos permitirá movernos gracilmente entre las sombras, para así tomar por sorpresa a los enemigos y comenzar el combate con ventaja. El combate puro y duro a pesar de ser un clásico sistema de turnos, recibe mejoras en múltiples aspectos de los cuales me gustaría resaltar su velocidad, la cual goza de un gran dinamismo en cada ataque, así como en cada movimiento que hacemos por sus bellos menú, es un agasajo visual. También se añaden las armas de fuego que le brindan al combate una nueva capa de variedad. Asimismo regresan las conversaciones con los demonios, a los cuales podremos convencer mediante bellas palabras o deshonrosos sobornos, para que se unan a tu compendio de personas y, si fallamos, seremos atacados a traición. Uno de los grandes añadidos en esta entrega es el Baton Pass, el cual después de realizar daño crítico, nos permitirá ejecutar un cambio de personaje en un máximo de tres ocasiones. También tendremos a nuestra disposición el Out of Attack, con el cual podremos irnos a los golpes con todos los miembros de la party contra los enemigos, habilidad que se activará solo si realizas daño crítico a todos ellos. Estos demonios, como ya es clásico en la saga, podremos sacrificarlos para así crear nuevos y más poderosos seres. También contaremos con el Confident, que básicamente es el Social Link de Persona 3 y Persona 4, mecánica que nos permite profundizar nuestro lazo de amistad con la gente que nos rodea, y que nos dará acceso a un compendio de personas más grande y mejorará las estadísticas del resultado de la fusión. Ya durante el año 2019, se relanzó esta sexta entrega bajo el nombre de Persona 5 Royal, versión que está disponible en todas las consolas de la presente generación, así como la PC Master Race. Y en esta edición se agregaron nuevos personajes, la mecánica del gancho, un nuevo semestre y 29 nuevas piezas musicales. Ah, y casi se me olvida lo más importante, subtítulos al español. Gracias Atlus por siempre pensar en tus fans. En el apartado musical nos encontramos con múltiples pistas con un fuerte estilo jazz, las cuales emanan un intenso sentimiento de rebeldía en cada una de sus notas. Hey, pero aún no te vayas, ya que todavía nos faltan los spin-off, así que continuemos. Persona 4 Arena, es un juego de peleas desarrollado por Atlus de la mano de los maestros del estudio R System Wars, y que saliera originalmente para diversas plataformas como son las arcades, PlayStation 3, así como Xbox 360. Durante el año 2002 en Japón, así como América, y solo un año más tarde en Europa. En el terreno de lo jugable estamos ante un videojuego de peleas en 2D, rápido, preciso y brutal. Su historia nos traslada dos meses después del final de Persona 4 y dos años después del final de Persona 3. Persona 4 Arena Ultimax es secuela directa de Persona 4 Arena. Título el cual saliera originalmente durante el año 2013 para Arcades y un año más tarde en el resto del mundo para PlayStation 3 y Xbox 360. Y ya más actualmente recibimos ports para la Nintendo Switch, PlayStation 4 y PC. Persona Q Shadow of the Labyrinth es un videojuego de rol desarrollado por Atlus en exclusiva para la Nintendo 3DS, el cual tuviera su lanzamiento global durante el 2014. En esta historia tomaremos el control de los personajes de Persona 3 y Persona 4 quienes deberán combatir contra una fuerza desconocida si es que desean regresar a su mundo. Tanto la exploración así como el combate son los característicos de un Dungeon Crawler, por lo que se podría decir que regresaron a las bases jugables de la franquicia Shin Megami Tensei. Persona 4 Dancing All Night es un videojuego de ritmo, en el cual deberemos de bailar por nuestras vidas. Esta entrega salió al mercado durante el 2015 en exclusiva para la PlayStation Vita y posteriormente recibió un port para PlayStation 4, que venía de regalo en la Endless Night Collection de Persona 3 Dancing in Moonlight y Persona 5 Dancing in Starlight, los cuales fueran puestos a la venta durante el 2018. Trilogía de títulos disponibles en la ya difunta PlayStation Vita así como en la PlayStation 4 y que a nivel jugable son iguales. Persona Q2 New Cinema Labyrinth es un videojuego de rol desarrollado por Atlus en exclusiva para la Nintendo 3DS, el cual tuviera su lanzamiento inicial durante el 2018 en la tierra de sol naciente y solo uno más tarde en el resto del mundo. En esta historia tomaremos el control de los personajes de Persona 3, Persona 4 así como Persona 5, quienes deberán de combatir contra una fuerza desconocida si es que desean regresar a su mundo. Tanto la exploración así como el combate son los característicos de un Dungeon Crawler, por lo que se podría decir que regresaron a las bases jugables de esta franquicia. Persona 5 Strikers es un videojuego del género Musou desarrollado por Omega Force y PS Studio, el cual se estrenara originalmente durante el mágico año 2020 para la Nintendo Switch PlayStation 4 en exclusiva en Japón y durante el 2021 en el resto del mundo junto con el port para PC. Su historia toma lugar medio año después del final de Persona 5 y Ren regresa a Tokio para salir de viaje con sus amigos a través de Japón, pero nuestros planes son interrumpidos ya que nuevos colapsos mentales han comenzado a suceder y será nuestra tarea investigarlo mientras cotorreamos con nuestros amigos. A nivel historia el juego se mantiene en la misma línea de todas sus entregas pero a nivel jugable pues es un Musou así que no esperen mucho. Bueno por fin terminamos con la cronología en la saga Persona y uff fue un trabajo la verdad. Bueno sin más que decir me despido.